Hola, en la siguiente presentación se van a describir una serie de herramientas englobadas bajo la denominación Google Webmaster que van a servir para apoyar la gestión del posicionamiento de sitios web. Como principales objetivos tendremos en primer lugar el de escribir ejemplos de estas aplicaciones que controlan aspectos relativos al posicionamiento de buscadores y asimismo utilizar alguna de las aplicaciones en un caso práctico. La aplicación que vamos a ver o vamos a analizar a continuación forma parte del grupo de aplicaciones que Google proporciona de forma gratuita en este caso para analizar y comprobar cómo el motor de búsqueda Google puede ver o puede acceder a nuestro sitio web. En este caso nos permite también diagnosticar por ejemplo problemas en el acceso que podamos tener a las páginas de nuestro sitio así como descubrir o analizar los enlaces que tienen como objeto nuestro sitio web y consultar algunas características de éste. Para acceder a la aplicación de Google Webmaster necesitaremos también como siempre autentificarnos con alguna cuenta de Google. Identificados con el usuario Google podremos acceder a la página principal de la aplicación web para webmasters. En este caso la página principal nos ofrece una serie de mensajes relativos a la aplicación así como la posibilidad de añadir un nuevo sitio para controlar o para gestionar su posicionamiento o acceder a algunos de los ya existentes. En este caso vamos a acceder a un sitio web ya preparado que consiste en un portal basado en la herramienta Joomla. Dentro de lo que es el sitio y la página a la que estamos haciendo referencia podemos encontrar lo que es el panel principal que contiene información sobre diferentes aspectos relacionados con el posicionamiento de nuestro sitio en el buscador. Por ejemplo consultas sobre las búsquedas que se han realizado y que Google es capaz de detectar, errores que Google detecta cuando rastrea nuestras direcciones web o enlaces que puedan existir a nuestro sitio. También por ejemplo la frecuencia de palabras clave utilizadas. En los siguientes apartados iremos viendo algunos dos puntos. El siguiente apartado que vamos a describir consiste en la información sobre el sitio web que Google Webmaster es capaz de analizar. Por ejemplo los llamados sitemaps que consisten en un mapa o estructura del sitio web que puede enviarse a Google para facilitar información sobre el estado, direcciones enviadas o URLs relacionadas con nuestra web. También podemos mostrar el acceso de rastreadores. En este caso tenemos información sobre los ficheros llamados robots.txt que son archivos cuya información se envía a Google y donde se indica a qué tipo de información está autorizado el robot rastreador encargado de analizar nuestro sitio y qué directorios puede acceder, especificando las URLs que se desean probar. También, aparte del análisis de rastreadores, tenemos la posibilidad de los llamados enlaces de sitios que Google genera automáticamente para controlar el acceso a partes o apartados de nuestro sitio web. Otra posibilidad es el cambio de dirección, cómo cambiar nuestro sitio a un nuevo dominio o redirigir el tráfico. Otra posibilidad que proporciona Google Webmaster es la de analizar información de cómo se ve nuestro sitio web mediante el motor de búsqueda de Google. En este caso, por ejemplo, podemos hacer referencia a las consultas realizadas que tienen como objetivo nuestro portal o nuestro sitio web. En este caso, Tableting nos indica el número de accesos que se han realizado, menor que 10, y la posición media en el ranking. También podemos analizar enlaces externos que tienen también como objeto nuestra dirección de nuestro sitio web. Como antes hemos visto, analizar la frecuencia de palabras clave con las cuales se caracteriza el sitio web, así como otro tipo de estadísticas. Por último, analizaremos otro tipo de informaciones relativo a los diagnósticos que se pueden realizar respecto a errores que Google detecta en nuestro sitio web, errores denominados de rastreo en diferentes modalidades, o también estadísticas que Google se encarga de obtener. Tanto de accesos a páginas realizados como la descarga en kilobytes realizada. A continuación, vamos a indicar cómo se puede añadir un sitio ya existente de forma que podamos analizar la información que Google ve sobre él. En este caso, iremos a la opción de añadir sitio y seleccionaremos alguno de las URL que pretendemos analizar. En este caso, nos invita a que verifiquemos la propiedad del sitio. Existen diferentes métodos, como el de añadir una metaetiqueta o subir un archivo HTML al servidor, que es el método que hemos utilizado antes. Y en este caso, vamos a utilizar la característica de añadir una metaetiqueta, cuyo contenido es el que aparece a continuación, que veremos a continuación cómo se inserta en la información del sitio. A partir de la información que hemos generado con la aplicación Webmaster, que nos permitía verificar un sitio web, en este caso generado mediante la tecnología Google Sites, vamos a ver cómo dentro de esta aplicación se puede configurar para verificar y que ese sitio pueda ser administrado desde Google Webmaster. Para ello iremos a la opción de administrar sitio y dentro de administrar sitio, en el apartado de configuración, accederemos a la opción general, que es la que nos permite, entre otras informaciones, actualizar la información de verificación que hemos obtenido previamente. De esta forma, Google ya tendrá la posibilidad de poder acceder a nuestro sitio web. Para terminar, simplemente recalcar la utilidad de este tipo de aplicaciones y animar a los usuarios a generar un ejemplo sencillo de sitio web y analizar cómo se gestiona y cómo se puede observar la visibilidad de este sitio web en lo que sea un buscador como Google. Gracias. 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 Gracias.